Muy buenas a todos, yo soy Cifra de Universodestiny.com y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un par de novedades que ha habido durante la última semana, las últimas dos semanas en Destiny 2. Empezaríamos con el itinerario de desarrollo, que una vez más han vuelto a modificarlo, aunque ligeramente, pero también lo han extendido para este verano y después del verano. Punto malo, que para todo lo que voy a decir va a haber que esperar bastante, la mayoría de novedades buenas o más grandes van a venir después de verano. De esto ya nos hemos quejado, yo creo que si no todos, casi todos los del staff de Universodestiny, por Twitter también se ve a mucha gente quejándose y es que nos están haciendo esperar demasiado. Ya todos lo sabéis, no me tengo que meter en esto porque como siempre se me tiran al cuello en los comentarios, pero pues ya lo sabéis que la verdad que están dejando bastante que desear y se lo están tomando con demasiada calma, según lo que yo creo. Pero bueno, dirigiéndonos al itinerario de desarrollo, se han centrado mucho en los comentarios principales de los jugadores, dicen que están escuchando a la comunidad, por eso están tardando bastante tiempo, porque quieren escuchar a la comunidad y darles todo eso que están pidiendo. El 8 de mayo es cuando ya han confirmado que saldría el segundo DLC de Destiny 2, que se llamará El Estratega y además con la salida de este DLC sería cuando incluyesen las partidas privadas, la clasificación o Rankeds dentro del Crisol, van a meter más espacio en el depósito y harían cambios en cuanto a las armas excepcionales, añadiendoles también la categoría de Obras Maestras, más otros cambios a las armas excepcionales en general. También nos añadirían lo del multigesto, que supongo que será una rueda tipo Overwatch, por ejemplo, para llevar varios gestos equipados al mismo tiempo, o como en el Fortnite, un ejemplo bastante más actual, en el que nosotros podríamos elegir distintos gestos. Siguiendo con esto, en verano tendríamos un nuevo evento de temporada, que no sé muy bien si... no han dicho gran cosa, ¿vale? Solo han dicho eso. Pero no sé muy bien si se referirían a un nuevo evento tipo la Asamblea de Facciones y el Estandarte Hierro, o a un nuevo evento como sería el evento de Halloween que teníamos en Destiny 1, o el evento de la Aurora en Navidades. No sé si se refieren a un nuevo evento que va a venir repetidamente alguna vez al mes, o a un evento de temática que va a durar lo que dure el verano, ¿no? De momento no han dicho nada más y tendremos que esperar. En verano también van a meter cambios a las armaduras excepcionales, lo de Obras Maestras también, si no me equivoco, y cambios en general a los perks de las armaduras excepcionales para hacerlo todo esto más excepcional, han dicho. Porque ahora la comunidad se está quejando mucho de que las armas y armaduras excepcionales no se notan excepcionales, no tienen perks con nada del otro mundo, que suponga una ventaja llevar esa armadura sobre otras de leyenda, por ejemplo. Y también en verano harían una mejora a la Asamblea de Facciones, tampoco han dicho nada más, van a hacer cambios. Supongo que será algo que ya comentamos varios vídeos más atrás, que era que querían incluir de alguna forma el lore sobre las facciones dentro del propio evento. Siguiendo con el itinerario de desarrollo, tendríamos ya que esperarnos a después de verano, más o menos septiembre, es lo que han puesto en el itinerario de desarrollo. Ya digo otra vez que nos están haciendo esperar demasiado, o sea, haceros a la idea de que ya tenemos que esperar todo el verano. Ya habría salido el segundo DLC, que como ya he dicho, sale el 8 de mayo, así que todo esto ya sería mucho después de que salga el segundo DLC. Y tendríamos las colecciones, que es algo que ya teníamos en Destiny 1, teníamos colecciones de emblemas, de gestos, de armaduras exóticas, de armas exóticas, etc. También meterían en septiembre el cambio a las ranuras de armas, que como mucha gente se está quejando, y esto pues sí que me parece algo bueno, pero una vez más, me parece que lo están dejando para demasiado en el futuro, se están quejando muchos del tema de las escopetas y los francotiradores como armas pesadas. Pues todo esto dicen que lo van a cambiar, no se sabe si lo volverán a meter, no han dicho nada más, que yo sepa, ¿vale? Por favor no me matéis si han dicho algo, pero que yo sepa, pues seguramente cambien todo lo que serían los slots del inventario, vuelvan a meter las escopetas y los francotiradores como armas secundarias, igual que en Destiny 1, vaya. Y también en septiembre meterían todo lo de los perks al azar, los random rolls, como se conoce en inglés, y que pues sería lo que tanto juego le daba al tema de las armas en Destiny 1, el que te diesen un arma y te pudiese tocar con luciérnaga o con algo que te dice más estabilidad, con cualquier perk, ¿no? Todo esto lo meterían ya en septiembre, después del verano. El 8 de mayo, con la salida del DLC El Estratega, saldría también la tercera temporada y además el reveal del Estratega será el 24 de abril en Twitch. Como todos los DLCs, siempre hacen pues un pequeño reveal, enseñando un poco las armas, las armaduras, situándonos un poco con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? en el DLC o dentro de la campaña, el propio DLC. Y como ya digo, sería el 24 de abril, o sea, dentro de ni dos semanas, una semana y media más o menos. Así que pues iroslo marcando en el calendario y nosotros ya tendremos aquí vídeos y artículos en nuestra web, pues hablando de todo lo que se comente por si no podéis ver el directo. Ya para ir finalizando, el estandarte vuelve el 17 de abril, o sea, este martes a las 7 de la tarde, hora peninsular, tras haber corregido un fallo por el que tuvieron que cancelar el estandarte esta semana, ¿vale? Esta pasada semana, se supone que iba a volver el estandarte, y lo tuvieron que cancelar por un fallo de última hora que como dicen, pues ya han corregido. También en el Bungie Weekly Update de ayer, que la verdad que no dijeron gran cosa, para variar, ¿no? Simplemente pues nos recordaron otra vez lo del DLC, que es el 8 de mayo, reveal 24 de abril en Twitch, etc. El que nos podremos encontrar más o menos, que ya lo he comentado, ¿no? Pues que nos enseñaran las armas, armaduras, un poco de gameplay, alguna zona, etc. Nos han dicho que van a aumentar, van a toquetear, ¿no? El daño a enemigos en todo lo que sería el PvE, dependiendo de nuestra luz y del daño elemental que usemos, así como del tipo de escudo que usen ellos. Como sabéis, en Destiny 1, si un enemigo tenía, por ejemplo, un escudo de arco, y usábamos un arma con daño elemental de arco, le bajábamos el escudo mucho más rápido que si usásemos cualquier otro daño elemental. Igual pasaba si usábamos habilidades, etc. En Destiny 2, sin embargo, aunque le demos con el mismo tipo de daño elemental, no le bajaría más rápido, sino que cuando le quitamos el escudo, pues hace una explosión que haría daño al resto de enemigos alrededor. Así que, pues supongo que esto lo van a cambiar, lo van a revertir a como estaba en Destiny 1. No han dado de momento ninguna fecha para este cambio, así que de momento, pues nos toca esperar. Y todo esto, pues sería un breve resumen de lo que han comentado en sus dos últimas publicaciones subidas a la web, tanto el itinerario de desarrollo como el Bungie Weekly Update de todas las semanas. Os dejaré los links correspondientes a los distintos artículos, tanto a la web oficial como a la nuestra, Universo Destiny, por si les queréis echar un ojo con más calma. Espero que os haya molado este vídeo, dejadnos un buen like si ha sido así, suscribíos para más Destiny, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, y adiós. ¡Suscríbete al canal!